Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Cartago en el Roma 2 Total War Llevamos mucho tiempo, la verdad, desde que esterejimos el primer capítulo Quería dejar un tiempo para ver si la gente quería comentar diferentes estrategias o lo que fuera que comentasen Hay quien lo ha hecho, otros que no, ya sabéis que sois más que bienvenidos a comentar lo que consideréis oportuno Y bueno, como me habéis dicho en los comentarios, habéis dicho quienes han comentado La pérdida de Lilibea realmente no se ha perdido estratégica, era un punto que íbamos a perder si o si, era imposible mantenerlo Y ciertamente la verdad tampoco ha sido tan grave como podía parecer al principio Al igual que la muerte de Aníbal, recordemos que nosotros somos de la familia de los Anónidas Quiero decir, nosotros no somos de la familia Bárquida Entonces esto nos ha venido muy bien la muerte de Aníbal realmente para el juego político Porque la familia de los Bárquidas ha perdido a su líder Están muy debilitados como veis ahora, solo tienen un 18% de influencia Al igual que los Magónidas Entonces nosotros podemos ahora aprovechar esa muerte de Aníbal Aparte de como para agitar al pueblo y que el pueblo cartaginés trate de vengar al líder Que fue, pues nos quitamos un enemigo político de en medio realmente Y un enemigo bastante tocho Entonces tampoco ha sido para tanto Bien, ¿por dónde íbamos? Bien, lo último que hicimos fue la derrota en Lilibea Eran los primeros pasos y lo que vamos a hacer es Giscón Giscón, como vemos es un hombre muy ambicioso Tal es de ambicioso que vamos a conseguirle un ascenso Eso es, por el mantenimiento que ha tenido de... De la tierra aquí, de los más estagos de tiro Y vamos a sustituirle Porque tener el líder de mi facción aquí no me... No es suficiente, pero ahora no me ascolta Bueno, pues nada, en el siguiente turno le sustituiremos Porque, no sé, a mí no me parece... Tener a mi líder en una flota no me atrae la idea Así pues Vamos a sustituirle Pero antes vamos a reclutar un ejército en Cartago Joder, perdonad que siga así Pero es que sigo con... Con un constipado del copón Lo estaréis notando Un momento Vale, seguimos Pues... ¿Por dónde... Lo decíamos? Ah, sí, tenemos que cambiar a Invincar Pero antes vamos a reclutar un ejército aquí Ya que al perder Lilibea Necesitamos ahora Un punto de... Bah, las muerías de... Pasamos Tener a hacerlo Un nuevo ejército necesitamos aquí Para prepararnos Para defender Cartago Vamos a reclutar entonces este ejército Y a partir del turno siguiente Comenzaremos a reclutar Eeeh... Quiero decir Vale Eeeh... Somos... ¿Veis? Como ves Esta familia tiene un coste extra A la hora de reclutar Y es que no sean mercenarios Por lo tanto quizás Nos venga mejor Con este... Reclutar Mercenarios A reclutar Tropas regulares Básicamente por el coste Que nos ocasiona Entonces Lo que vamos a hacer es Efectivamente Vamos a Terminar de construir El reclutar del ejército De aquí Con mercenarios Y con... Y tropas regulares Y cuando terminemos De ese reclutamiento Y bajo un poco El orden público Claro Atacaremos por aquí Como vemos Bien Vemos aquí que... Buf... Cartago Nova Se está pasando muy Putillas Pero bueno Nos está sellando Cartuva Esto es un muy buen paso Que le queda a este ejército Aquí Necesitamos ir en ayuda De Cartago Nova Urgentemente Los Gretulos Como veis Están avanzando por aquí Y bueno Ya no me enrollo Más Y vamos a convencer A los movimientos Realmente este turno Se ha terminado Así que no tenemos Nada que hacer Poco para ponernos En el asunto Y vamos a pasar turno A ver que hace Roma se está pasando Todavía por Italia No nos ha hecho Un ataque Supongo que a la hora De atacar Atacarán en Karalix Habrá que reclutar Un ejército en Karalix Y Siracusa parece Que va a desembarcar En África Tiene pinta Garamacia Ataca a Libia Pues no nos queda otra Que entrar en el bando De Libia Y Nassamone es igual Bueno Esto es lo que Lo que Lo que quería evitar Con la pacificación De África Ahora estáis viendo Que todo se está yendo Totalmente a pique Ya dije Que la campaña de Cartago Es una campaña Que es bastante difícil Creo que nunca he conseguido Estabilizarla He conseguido Que tarde más o menos Llegar el desastre Pero Vamos a adoptarle Por supuesto Necesitamos Aumentar nuestro poder Y bueno Cartago Nova Ha sido Expulsado Por el ejército De Kadir Que parece ser que A marchas forzadas Ha llegado A Para ayudar Y eso No sé yo Si nos va a convenir Estoy por quitar Dos de Jabalineros O al menos Una Y meter Mercenarios De estos Vamos a meter Si Que tenemos Espadachines Iberos No me convence Me convence más Caballería Escutar Y Mercenaria Exactamente Vamos a contratarla Pfff Guaditos Mercenarios Del demonio Y si Vamos a mantener Ese ejército así Y Milkar De momento Quédate ahí Tu compañero Quiero Sustituirte Obviamente Claro no tenemos pasta No la he dejado toda Caralis 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 No puedo Permitir que no pagues impuestos Bueno es que quedas en uno Uno Y se aumenta los impuestos Ahí Es Menos tres Menos tres en carta Estamos teniendo Aliados Nuestros Bueno aliados Nos llevamos bien Estamos un acuerdo comercial urgente Con vosotros Y con vosotros también Arevacos Claro pero lógico Nuestra guerra con los Turdetanos Pues afecta A las relaciones Que tenemos con ellos Con estos no Pero si Ahí está ¿Ves? Turdetanos Tratarrozos con Trecesetanos Etcétera Etcétera Y aquí Garamacia y las amones Vaya Vaya Nos da el día muy gorda Voy a sustentar A estos que se unan A la guerra con Garamacia Una Mucho realmente Tampoco tengo yo con que Ayudarla Y porque esto me da tirones No entiendo muy bien Porque En fin No se que ocurre Tengo unas bajadas de frames Brutales con este juego Pero cuando grabo Que hacer con este espía Que hacer Sinceramente Vamos a dejarlo aquí Y reclutaremos Cuando tengamos dinero Claro que es nuestra Principal preocupación Ahora mismo Otro en Cartadas Tiene ahí una cantidad De legiones Que no es Normal Nos podrían aniquilar Si quisiesen Perfectamente Sin ningún problema En un momento Dios Y Garamacia Y ahí va A por Libia Macomades Es que No puede Libia Es imposible Va a caer Libia va a caer No se le vimos a la vez Aunque he conseguido Un aliado Joven prometedor Facción destruida Tiris Magón Maleducado Pues de puta madre Me vienes Vamos O sea Si saco el ejército Sinceramente Estoy por pasar Estoy por pasar Y irme con el ejército Si podremos reclutar Aquí otro No Es que no tenemos dinero Ese es el problema No hay dinero Este ejército Nos está Chupando mucha pasta Vética Y de aquí Cartaguin En 6 Vamos a atacar Cartúa Si prefiero que Si hay una rebelión En cartadas Pues mira Me vendrá bien para Pues a ver si cuando hay una rebelión El orden público Comienza a descender Pero no podemos Es que no podemos Estar más tiempo ahí No podemos Vamos a comenzar aquí Reclutamientos A ver si bajas aquí un poco Vamos a quitar Un dos Vale Perdón ¿Qué estaba haciendo? Ah sí Bueno hemos quitado aquí Máginas están Muy descubiertas Pero bueno Libia Ha conquistado Un territorio De los galamacios A ver si conseguimos Que los Señores estos Se unan a la guerra Contra Contra los guetulos O se unen Se llevan demasiado bien Claro Y realmente No estoy en guerra Con los guetulos Aún Estoy por declarar la guerra Todavía no puedo Cinco Cinco turnos Tengo que esperar Esperemos cinco turnos Supongo que Ion aguantará Recemos porque Ion aguante Si no Lo tendré que reconquistar yo Tampoco realmente Me preocupa La pérdida de Cartago Nova Esos territorios Lo poder reconquistar En un futuro Y Vamos a perder Vamos a perder El canalis También Estoy viendo Van a desembarcar Romanos Están a dos turnos Caramacia Y Los asamores Parece que se pelean Por Macomades Cartago Nova Me solicita Si no me la guerra Contra Gaituros Aún no puedo Lo siento Espérate Aguanta Cinco Cuatro turnos Aguanta Con que aguantes Cuatro turnos Me uno Edicto cancelado En África Impuestos Claro Ha conquistado Si Tropa Estaba la alianza Turretanos y Arevacos No me gusta Para nada Eso No me gusta No me gusta Pero para nada Sacar Cartuba Ahora Y sinceramente No, 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 no Podría no jugarla Pero Vamos a jugarla Para que haya una batalla Porque no sé si va a haber otra batalla Y Y Y ve chicha Vamos Nos hace Vamos a jugarla Y así además Vamos a debilitar Un poco Los ejércitos Que hay fuera No es necesario jugarla Pero Intentaremos minimizar bajas Intentaremos Que tampoco es muy seguro Igual ahora por jugarla Tengo más bajas De De las que habría tenido No jugándola Pero bueno Es lo que hay La lea ya está Vamos a intentar asegurar El sur de Hispania Porque Hispania Tiene muchos recursos Va a venir muy bien El dinero que viene de Hispania Sobre todo Con los fiesgos Que estábamos teniendo En Occidente Y en África Canalys por ejemplo Estoy muy convencido Que vamos a perder Canalys No puedo defenderlo Ahora mismo No tengo dinero Es que no hay dinero Ya habéis visto Subido los impuestos Y por eso no estoy en negativo Que si no Ni eso Vamos a ir en seco Para que se vea bien Y bueno Vamos a Observar esto Son torres de madera Tampoco me preocupan tanto Sinceramente Porque en fin Bueno No son torreones Es una muralla Aunque realmente Esto está mal hecho Porque los Turretanos Creo que son estos Eran de los pueblos Más civilizados De 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 la península Herederos de Tartessos El sur De la Los íberos Del sur Y de la costa Del Mediterráneo Estaban bastante avanzados Tienen una cultura Muy avanzada Por sus contactos Con Con griegos Fenicios Y etc No tanto Los de aquí al norte Los celtas Y los centíberos Esos eran más bestias Más bárbaros Pero Bueno Y yo voy a atacar Creo que voy a atacar por aquí Porque aquí tenemos únicamente Las dos torres de la puerta Y Si Las dos torres de la puerta Y Y la de allá de la esquina No hay más Así que considero que Este va a ser el mejor lugar Para un ataque Bien Que los soplitas vayan delante Los espadachines detrás ¿Por qué? Quiero que se Para que se coman los golpes Básicamente Los tiros La caballería Vamos a tenerla aquí atenta Atacamos por aquí Por lo tanto ¿Para qué? Pues vamos a colocar Una aquí Otra aquí Y otra aquí Porque quiero vigilar Los refuerzos Iberos Que no lleguen a la ciudad Principalmente Y con esto Vamos allá Y me he dejado tropas Vaya fe Es que Es que no se puede jugar A estas horas de la mañana Que venga corriendo No pasa nada Vamos a ver Que tienen aquí No tienen la mierda Mirad, mirad Perfecto Aquí tenemos ¿Qué son estos? Caballería Scutari Estupendo Y aquí al otro lado ¿Qué tenemos? Uf Todo el pifo Espadachines iberos Tal y cual Caballería Scutari ¿Cuántos son? En fin Vamos a cazar La caballería al menos con estos Y por aquí vamos a entrar En breve es un 8 Pero bueno Vamos a ir Vamos por aquí Aquí que va a haber Pifostio seguida Vamos a disparar Venga Tortas Tortitas Bueno, 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 bueno Alto el fuego Alto el fuego Que vais a montar Fuego Amigo Disculpas Ay, perdón Bueno Aquí como veis estamos En momento tortas Y por otro lado nos acaban de cargar Sí Lo he visto justo Pero bueno, no es No es peligroso El número que son Fijaros, son 27 Son estos 77 Podemos con ellos Por aquí avanzan las torres Las escalas Madre mía Es que este juego Con gráficos Es una pasada En otra cosa Podéis criticarle Lo que queráis Que Tenéis razón Seguramente Pero Es que gráficos Madre mía Es una Bestialidad Carga enloquecida Vale, pues ya está Eliminamos Los tropas De aquí Y Y mira Fíjate Podríamos hasta entrar por aquí Con esta Con esta tropa Sí, sí Podemos entrar por aquí Y Me da que es lo que vamos a hacer A ver si intentarlo Sinceramente No me importa Perder uno de Oplitas Y estos no se mueren Joder Están aguantándome Madre mía Los Scutari Son buenos Son muy buena caballería Los minenses Aunque son más En principio Deberían de ganar Por el número Básicamente Escaramuzadores Íberos Todo Por esto He enviado A los Oplitas Los primeros Porque se coman Los proyectiles Mientras por el otro lado Aquí vemos avanzar A los Oplitas Comiéndose Las flechazos De Las torres Están agotados Estos normal Entre el fuego rápido Y el correr ¿Y cómo los he hecho correr? Duelo para otro Aquí nos llegan refuerzos Pues ponlos acá Y aquí la caballería Esta Ya se me ha ido A la mierda Acá Ahí está Me he distraído Bueno pues nada La caballería afuera Eso que ocurre Cuando juegas Prácticamente recién levantado Que Estás aplatanado Que se viene de 100 No me preocupa La pérdida de esa caballería Sinceramente Tampoco Si más Es caballería cartaginesa Puedo reclutarla En cualquier momento Bueno vosotros no Politas cartagines Venir aquí Y en cambio Y a vosotros Vais a subir ya Arriba 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 Van a llegar agotados Los de allá Pero bueno Guerreros con escudo veterano Esto ojo Ojito Mantener ahí Perfecto 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 Demasiado escaramuzador Tengo En realidad Aunque es muy bueno Para encontrar Los íberos No es bueno En esta situación 43 122 44 Realmente Realmente Esa entrada Para meter la caballería Perfecto Ya está Adentro 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 Bueno Ahí van nuestros Espadachines Merceleros Siberos Quienes depositan Toda la Todas mis esperanzas De ataque Realmente Porque los soplitas Más que matar Resisten Tanquean Los soplitas Te tanquean La partida Y bueno Aquí Estos Estos Señores Ahí Os quiero Ver Bien Cargado por la Espalda Buf Como otra Liado Compañero Bien Y aquí Estamos Friendo A estos Espero Ahí está Perfecto La mayoría De las jabalinas Como estáis viendo Están cayendo ahí Pero bueno Alguna 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 Cae Estas las vamos a guardar Estas jabalinas Nos las Reservamos Y ahí vienen Los refuerzos Iberos Que hemos entretenido Con nuestra caballería A ver si caen Aquí Estos guerreros Romper El Romper la posición Aceros tribales Subir Ahí está Ya están subiendo Los que quedan No sabía yo Que si hago Muro Oplitas Se quedan abajo Sinceramente ¿Cuánta munición Os queda a vosotros? Muy poquita Muy poquita Aquí a estos Nos están friando Pero vaya Esto ya está Ya ha caído Ya ha caído Atrás Atrás Mirad que Opliticidio Ya os digo Que no me importa Realmente Esto Si Los Oplitas Y todo este Toda esta tropa Principalmente Lo que quiero es Tomar la ciudad Tomar la ciudad Y conseguir Si aunque Aunque lo que estoy perdiendo Yo creo que Que puedo resistir La ciudad luego Puedo Puedo resistir Un ataque del ejército Turdetano Que va a venir A darnos Los buenos días Y contarnos Opinión Sobre la conquista Esto ya está Enjuquez Avanzar Disparar Bueno pues no disparar Bueno pues cagar Por cargar Por cargar Avanzar Vosotros No sé No me deja Cargarme a estos En fin Vosotros subir Porque he visto Lo he visto Ahora vamos a flanquear Por aquí No hay fallo Plitas libios Para esto ¿A dónde van estos? Es que ¿Qué cojones Hacéis? La puerta aquí Creo que ha caído ¿No? No, no ha caído Aún Con nada No hay fallo No hay fallo A vosotros aquí Plitas cartagineses Os quiero A vosotros aquí No va a estar yendo Muy bien la cosa Pero bueno Es lógico Son muchos Oplitas Lo que tenemos aquí No hay fallo Pues Salada de tortas Me ha parecido ver Sí Exactamente Esperar Quiero que vosotros Dispareis ahí A ver si dan algo Aunque sea algo Un poquillo Pero ya estáis huyendo Muchachos Eso es 90 Joder Madre mía Madre mía Coger mercenarios Para esto Ah Nos está disparando Por detrás Que hijos de Que hijos de puta Tío Meter la caballería Pero ya Nos ha roto Nos ha roto Esto se llegaba Por fuego Antes Vaya capítulo Fail El capítulo Fail Vamos a llamar este Capítulo Fail Total Y Absoluto No quiero que luchéis Quiero que salgáis De ahí Eso es Conquista Eso Fórmame aquí Profórmame bien Por favor Venga En serio Joder Macho Se había de atacar Ya en su momento Pero bueno Con lo suyo Qué desastre Estoy haciendo lo peor Que la IA Lo sé O sea No hace falta Que nadie me diga nada Ya sé que estoy haciendo Lo peor Que la IA Posiblemente Puede ser la peor Puede ser perfectamente La peor batalla Que he jugado En mi vida En un Total War En serio Mira que he jugado Malas Pero es que Esta es el macho Se está llevando la palma Ay Eso lo que quería Que hiciese Disparar por la espalda No No quiero que ataquéis Quiero que dispares Al final Vamos a tener Un montón De bajas Básicamente Por Mis Mi torpeza Mi torpeza Nos va a traer Un montón De bajas Acabaremos ganando Vamos a ganar Pero Las bajas Van a ser Inmensas Oye por fuego Vamos Vamos Ah Han caído todos De puta madre Pues nada Que desastre Que desastre Es que explícame No se está enseñando Nada del combate Que está bien Aquí encarnizado Pero Entenderéis Que es que estoy Pensando En como solucionar El lío Que yo solo He montado Mira Mira A ver Todos estos Ahora que van a caer En breves Ahí está Caer Caer Bien Una destrozada Es para chines Iberos Lanceros Es para chines Iberos Es para chines Tienen que caer Oye Pues nada Joder Me ha hecho Otra unidad Fuera Ahí vienen Dondelos Aquí todo Y esto que son Es cutaris Huyendo Nada Esto está perdido Señores Esto está perdido Tenemos aquí Caballería Pero Olvídense Esto Está Finiquitado Nos queda Esta Nos queda Esta unidad Pero Muchas bajas Demasiadas Mirad Aquí La que hemos La que he montado No la que hemos Culpa Mía Total Absoluta Siguen vivos Estos Tócate los Cojones No sé si la caballería No La caballería De aquí No Bueno pues nada Voy a tener que Rediseñar el ejército Rato De lo malo Malo Vamos a ganar Más pasta Esto Esto si que van a conseguir Experiencia Al menos Aquí Cazando Solo quedas Estas unidades Ya creo Pero fijaros Escaramuzas Contra Iberos Creo que están huyendo Ya No Todos Hay Saco Subid vosotros También Venga Leñar fuego Ahora meter Más leñar fuego Aquí han caído Los soplitas Lógicamente Nos han jodido Nos están flechando Por todos lados Como para no caer Vosotros ya no Les veis Que mal he hecho Que mal lo he hecho Increíblemente Mal Solo quedan estos Scutaris Señores Solo quedan estos Scutaris Quería hacer una batalla Decente Enseñaros Me fastidia Porque quería Enseñaros Un combate En principio Que iba a ser fácil Pero He hecho muchos 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 fallos Muchas cosas Que le veo A cualquier persona Y digo Madre mía Que noob Y para lo que he jugado Este juego No puedo permitirme Hacer una batalla Como esta Sinceramente Es que no Por orgullo propio Es que No puedo Con lo que he jugado Este juego La batalla Que he hecho Es penosa Es penosa Aquí Los últimos Scutaris Resistiendo Heroicamente Aquí Defendiendo la puerta La colina Esta Pero El fuego El ataque De los libios Y los baleares De refuerzo Que vienen ahora Junto con El fuego De la torre Hacen que caigan Como han hecho Y bueno Fijaros lo que nos queda Es que de infantería O sea Todos los soplitas Que eran Bueno Realmente de infantería Es que de lo que teníamos Soplitas Lo demás era Sin más Mercenarios Y una de caballería Cartaginesa Que bueno Tampoco Si hubiese sido Solo de sal Tampoco Pero es que Hemos perdido Todos los mercenarios De los honderos Que bueno Al final Ahora voy a poder Hacer Una configuración De ejército Ya Más o menos Decente Pero Va a costar Defender esto Ahora Ahora sí que va a costar A ver Que entren ya Vamos a terminar Con esta Penosa batalla ¿Dónde están? Voy a por ellos Cargarle a ese hombre Cargar Nos están flechando Mientras avanzamos Pero bueno Nos da Me suda Bastante Nos quedéis aquietos Que se están flechando Coño Avanzar No ha caído ninguno Todavía Pero Bueno Sí Ha caído uno Ahí O no sé si era un hoplita No tengo ni idea Era un cartagines Eso está claro Venga Adiós Victoria costosa No Lo siguiente Madre mía Que desastre De batalla Va a ser La batalla Fail La batalla Fail De los fails Es que Si por mi fuera No lo subiría Pero Hay que subirlo Aquí se sube todo Es mi vergüenza Va a ser La vergüenza La batalla De la vergüenza Magón Si nos ponemos El rol Magón Aunque hayas Conseguido victoria Te Te expulsarían Del cargo Sinceramente Porque Joder La batalla Que has conseguido No es normal No es normal Y por aquí está El ejército De Cartuba Bueno Al final Ni tan más No hemos perdido Dos hoplitas Pero Joder Mirad Como van a quedar Las unidades Ay Dios Dios Mío No Eh 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 Estamos a dejarlo Porque quiero construir Un Cuartel Acá Y aquí Otro tal Y esto Parece que va a tener Aquí parece que va a haber Rebeldes al final Si o si Así que mira De perdidos al río Sabéis Vamos a poner impuestos Eso es Vamos a ganar pasta Que es lo que le toca Incidentes políticos Y bla bla Esto tenemos que hacerlo ya No tenemos nada de Después de Después de uno De los magistrados Sostiene que un joven general La ha deshonrado Su marido Ha venido A pedirte permiso Para matar A ese hombre Vamos a investigar más Antes de matar a nadie Los anónidas Estamos consiguiendo poder Junto con las otras Dinastías ¿Quién es este? Joven de 28 años Master Vamos a conseguirle Un ascenso Porque Sí Porque es de nuestra familia Y queremos Que tenga un ascenso Y En fin Vamos a pasar turno Porque visto lo visto Visto lo visto Visto lo visto Mirad Los returos Allá van Estamos ya Pero ya De que ahora es la guerra Unidnos a la guerra Con los returos No Pero es que si le doy A unirse la guerra No puedo pedir ayuda A los meses Hilos Me da de igual Hay que hacerlo Que se me unan Perfecto Objetivo Bien Libia Vale Al final se ha desencadenado Lo que os decía ¿Os acordáis? La guerra en África Pues Lo que no quería Vamos a ver ¿Tú qué eres? Supongo que eres inteligente Y fervor Visto lo visto Te veo más de fervor Tal y como hemos combatido De los dos De en público De puta madre Las cosas mejoran Por momentos Y los romanos Desembarcan en Caralis Y no tenemos nada Para hacerles frente Una flota Y una legión Madre mía Madre mía Madre mía Carthago Nova ha caído Los returos continúan El avance por África Y por el Bueno Creo parece ser Ahora que han recuperado Están manteniendo El bloqueo Rebelión en Niboshi En Niboshi Encima no En Carthago Nova Carthago Esposa del Magistrado Más 5 de influencia Tal y cual Los rebeldes Surgen en Niboshi Perfecto Es el mejor sitio Para surgir Cultura Comerción cultural Oriental Y tal y cual Vamos a componer A este tío Vamos a reclutar A este tío aquí Sí, vamos a reclutar Vamos a ponerle A reclutar Bueno Espérate 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 Caralis También vamos a reclutar Otro general Cultural Cultural 3 4 Es un ejército Una legión Y una flota Y va a atacar Con otras cosas seguro Con lo cual Tampoco vamos a poner aquí Uno bueno De los Magonidas Este es el mío Magonida Magonida No, no Yo no soy Magonida Yo soy Anonida Entonces vamos a colocar a este Aquí Perfecto ¿Qué haces? Joder macho Ahí te quiero Eso es Impuestos ya Lógicamente Eso es Perfecto Y ahora me encargo de De comenzar el reclutamiento Aquí vamos a construir ¿Qué ocurre aquí? La influencia púnica está ahí Con los nómadas Claro Lógico Tampoco vamos a poner aquí Uno de tocho Básicamente quiero uno Con el que gane pasta Menos 5 reclutamiento Unidades 5 reclutamiento De cultura El Melkart Yo lo veo aquí Pero no tenemos comida Necesitamos comida Entonces Nanay 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 Vamos a rehacer esto Y estamos a destruirlo Y mirad lo que viene ahí Pues en vez de destruir esto Vamos a utilizar el dinero Vamos a quitar a este Y realmente Y estos Pues como que no Sabe como que no 1-2-4 Un escutaris Uno de estos Así Espero con esto aguantar No Ni de coña Vamos a aguantar Pero bueno Se va a intentar Oye Se va a intentar Y ahora Ha sido recuperado Perfecto Y aquí tenemos Yo creo que con la guarnición Que tenemos de guarnición Guarnición O peritas Jabari Y nos hacemos a los rebeldes En poco Todavía no tenemos Entre poco Nos podemos hacer a los rebeldes Perdón La situación está muy delicada Muy delicada Si la batalla Ha sido un fail total La batalla Estratégicamente Ha sido un punto Bastante Un punto a nuestro favor Pero Hay que mantener ese punto Ahora Ahora nos Mira el contraataque Turdetano Si conseguimos resistir Este ataque Turdetano Pfff Ahí viene Si el acusa Madre mía Si resistimos Como decía El ataque Turdetano Podremos Agadir Y si conquistamos Agadir Ya se acabó Los amores Están imparables Y ahí vemos El asedio de Cartu Misionas Sin nada Captual Siente Asentamiento Gaders Espérate Majo Si la acusa Es Roma Es un aliado Y eso no es Para nada Bueno No puedo reclutar Aquí Obviamente Pero aquí sí Y lo voy a hacer Son unidas Este Con elefantes Por supuesto Vamos a reclutar Aquí Y aquí Es que necesitamos Mercenarios No hay otra Mercenarios Snaves de transporte Podríamos intentar cazar A estos Pero es que tengo aquí La legión esta Realmente tampoco La fue hacer mucho La flota Más que darnos números Vamos a ir a por Los siracusanos Obstaculizarles Aquí la entrada En el puerto Eso es ¿Y dónde ha ido La flota romana? Es lo que me pregunto Yo No sé No sé dónde ha ido ¿Dónde está Tu ejército? Más exilos Aquí está Tu ejército Parece Tocado Bien Están avanzando Por los guetulos Perfecto Perfecto Y aquí Aquí va a haber que luchar Va a haber que luchar Aquí vamos a hacer Una de estos Y aquí Joder Es que estamos sin dinero Directamente Es que no hay dinero Ganamos dinero Sí Pero Muy poco Muy poco Muy poco Demasiados frentes abiertos Demasiados El próximo El próximo turno Ya van a ser imparables Estos hombres Sí Van a ser imparables Y hay que luchar esto Así que Vamos a dejarlo aquí Siguiente turno Como veis Batalla imposible Es que si no Atacamos Si Si no atacamos Ellos van a Es que es imposible esto Van a continuar el asedio Vamos a perder tropas Pero es que es imposible esto Combate Es imposible No No vamos a atacar Y este no puede avanzar Así que sí Que reclute A ver si el siguiente turno Podemos Hacer algo Así que nada Vamos a dejarlo aquí Por favor Poner en los comentarios Como lo veis la cosa Yo lo veo muy negro Sinceramente Me da que esta campaña Va a ser un fail Pero es la campaña de Cartago Y la campaña de Cartago Es lo que tiene Que es Jodidísima Así que nada Espero que os haya gustado Darle like Ya sabéis Y nos vemos en la próxima Ahoro ¡Gracias!